Hace tiempo que no hacía esto pedí un par de cosas de Wish. Las abrimos juntos. ¡Wishall! Pedí un montón de cosas y las quiero abrir con ustedes. Yo sé que todavía la gente pide cosas de Wish. Yo sí, yo todavía pido cosas de Wish. Con todas y las malas experiencias, sigo pidiendo cosas de Wish porque hay cosas que están cool. Y hay unas que les tengo una fe increíble. Así que comencemos esto. Hay muchas cosas que van a estar cool y lo sé. Y ¿sabes qué? Esta va a ser la más cool. Estoy bien segura. Por eso la vamos a dar para lo último. Esto es una camisa. Estoy bien segura que es una camisa. Las camisas me causan mucha tensión. Porque ellos nunca la pegan. Nunca. Yo creo que solamente la he pegado una vez. Ponle de cinco camisas que... No cinco. Ponle de cuatro camisas que he pedido de ellos. Una sola. La han pegado y no al 100%. Porque la tela nunca es igual. El size jamás cuadra. Jamás. Ellos no te avisan cuando corren chiquita. Ellos no te avisan cuando corren grande. No puedes confiar en los comments que son los reviews de las otras personas. Son bien, 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 bien poco confiables. Esta camisa está súper nítida. Espero que... Que... Que me sirva. Fui una exagerada porque siempre las camisas de Wish me quedan bien pequeñas. Bien apretadas. Y yo dije ¿sabes qué? No voy a pasar más por esto. La voy a pedir 2X. Aquí. A lo mejor me exageré. Yo sé. Pero vamos a ver. Miren el diseño. Es la Mona Lisa. Comiéndose una paleta como una Pornstar. Hay como una mezcla ahí de 2. El diseño... Está bastante bien. Tengo un miedo terrible de estirarlo. Pero yo sé que eso cuando tan pronto tú lo estires se va a craquear. Esta camisa costó... Qué sé yo. Como 8 dólares. Una cosa así. Lo cual está súper. El tamaño es grande. Es como un medium de hombre. No. Como un large de hombre. Es un large de hombre. 2X jamás en la vida. A lo mejor en cámara se ve más grande de lo que realmente es. Pero esto es un large de hombre en cualquier liga. Me la puedo poner como quiera. No me importa. Yo le doblo las manguitas y vámonos que estarle. Me gusta. Me gusta. La calidad de la camisa está chévere. Probablemente cuando la lave se vuelve extra small. Y la Mona Lisa va a tener grietas en su cara. No solamente en otras partes de su cuerpo. ¿Qué es esto? Ya sé lo que es. Ya sé lo que es. Ustedes notan... Ustedes notan esta... Magia. Y este talento que yo tengo para tocar las cosas. Y sé lo que son. Así es con todo. Miren esto. Y mueran de amor. Esto es... No me lo pongo porque lo voy a manchar de maquillaje. Esto es... Una... Precisamente para eso. Para ponértelo en la cabeza. Tipo bandana. Pero entonces lo dejas hasta aquí. Hasta la línea del pelo. Para lavarte la cara. Y que no se te moje el pelo. La pollina y todo. Este... Es blanco completo. Y tiene... Orejas de... Osito. Es un osito. Sí. Es un osito. Básicamente es igual... A la de la foto. Como pueden ver. ¡Ay! Esto es todo bien lindo. ¡Dos wings! ¡Dos! Estoy bien emocionada y sé que la van a embarrar. Yo lo sé. En algún momento la van a embarrar. Aquí hay otra camisa. Esto no recuerdo qué diablos es. ¡Ah! Ok. Vamos a abrir esto. Que no recuerdo lo que es. Ya sé lo que es. Tengo este... Mira. Tengo este talento en mis dedos. Esto es algo bastante random. Yo pedí... No era de este color. Pero pues... Yo pedí... Una cuchara tenedor. Es una cuchara tenedor. Un cuchador. O un tenecucha. Como tú le quieras... Como tú le quieras llamar. La razón por la que la pedí... Se supone que fuera dorada. Pero la razón por la que la pedí... Es para las pruebas. No me molesta el color. Que es como un copper. Porque me pega con mi... Con mi platito del unicornio gordo. Estamos todos combinados ahora. Y quién me soporta. Nadie. Está bastante chévere. Esto venía de más colores. Es exactamente igual a la foto. Esto... O sea... Yo estoy... Quiero que sepan que estoy bien emocionada. Con Wish esto nunca pasa. Yo esperaba que esto fuera de papel de aluminio. Porque normalmente me hacen esas cosas. ¿Qué es esto? Ustedes se preguntarán. Déjame preguntarle... A la yema de mis dedos. Ya sé lo que es. No me la sabía desde hambre. Esto... Es esto. Y tú dirás... ¿Qué es eso Pam? ¿Qué es ese pulpito? Eso es para limpiarte la cara. Ok. Observen esta hermosura del cielo. Es una hermosura del cielo. Aquí tiene sus caballitos. Que son los que te... Lo que se supone que te esfolía en la cara. Esto está bastante duro. Bastante duro. Se supone que aquí... Se las puedo enseñar. Ah, mira. Lo puedo abrir. Ok. Fíjate. Esto es chévere. Eso que tiene adentro. Esto. Es una cosa donde tú vas a poner el jabón. O sea, el jabón de... O la limpiadora. Que tú utilices para la cara. Y... Va a salir por esta área de aquí. Tenemos una situación con esto. Esto... No sé... Lo voy a poner al revés. No sé si observan... Que tiene un montón de residuos. Esto bota este residuo negro. Ese residuo negro... Cuando tus poros estén abiertos... Cuando utilizaste esto... Se te van a meter dentro de la piel. Así que... Físicamente... Es un win. No sé si realmente lo quiero utilizar para la cara. Siento que me va a dar una alergia de siete pares. Entonces... Muy probablemente... Les podría decir que les voy a hacer la prueba en cámara. Pero no quiero. La razón por la que no quiero... Es porque saben que soy súper ultra alérgica. Y que esto me puede traer muchos problemas. No lo voy a usar para la cara. Lo puedo usar para el cuello. Bueno... Para los cachetes. Mis cachetes no son sensibles. Entonces... Es la grasa. Así que... Observen mi kit de limpieza de cara. Que no va a ser para la cara. Es lo más cute del universo. Del universo. Del universo entero. No sirve este. Pero es bien lindo. Al igual que... Muchas personas. Son bien lindas, pero... Voy a dejar este grande para lo último. Porque sé que aquí va a estar la gran decepción. Aquí hay otra camisa. De la misma índole de aquella. Así que... Como aquella salió bien... Estoy bien segura que esta va a salir bien también. Es 2X también. Y... Lo que cambia es el diseño. Como puedo ver, la calidad de la camisa es exactamente igual. Voy a ver si el tamaño lo es. ¡Yep! Es exactamente igual. Y este es el diseño. ¡Tarán! Es el David comiendo chicle. El David Yal. Miguel Ángel. Nunca pensaste. Nunca lo pensaste. Que tu obra de arte. Tu escultura. Iba a terminar siendo tremenda Yal. Nunca. Tremendo Yal. Así que... Esa es la que hay. Ganamos con las camisas. Ganamos con el cosito de la cara. Ganamos con la... Con el cuchador. Ganamos... Con más nada. Porque esto fue un fail. Físicamente es un win. Técnicamente es un fail. Vamos a abrir este. Vamos a abrir este. Aquí es que está depositada mi fe porque... En la foto... Se veía bien espectacular. Incluso la foto es esta. Veamos si eso se ve igual. Aparentemente sí. ¡No puedo creer que yo haya ganado! ¡Te gané, Wish! ¡Te gané! Te gané. Esto es una botellita de agua. O de lo que tú te dé la gana. Es en forma... Yo no puedo creer que yo le haya ganado a Wish en todo. No puedo creerlo. Yo estoy en shock. Esto es... Si alguna vez... Cuando eras chiquita o chiquito... Fuiste a la tienda Sanrio. La de Hello Kitty. Esto huele a las cosas de Hello Kitty. Miren lo que es. Es... Como les dije... Un envase para meter líquidos. Con los flamingos. Los flamingos están un tantito despintados. Pero no importa. Es lindo. Es hermoso. Claramente... Después de la primera lavada... Estos flamingos no existirán. Pero... Puedo vivir... Con el envase transparente completo. Sé que ustedes no van a durar nada. Esto... Se supone... Que sea... Esto que ven en la foto. Una payamita. Yo sé que no me va a quedar así. De eso yo estoy súper consciente. Pero... Lo importante es que me sirva. El color está súper lindo. Vamos a ver... Vamos a ver el pantalón. Esto... Me puede servir. Miren... Tiene como unos handles. ¿Para qué? Pues mira, no sé. Tiene unos handles de gatito. Dicen miau... En el culito. Aquí se ve como que me van a quedar... Bastante booty. Este... Y... Tenemos la camisita. Que la camisita se ve que me va a quedar bien. El pantalón... Me lo voy a medir. Y la camisita se la voy a enseñar. El pantalón... No. Vengo ahora. Así me quedó el de gatito. La pajama de gatito. Miren la camisa. No le enseñé la de la Mona Lisa. Porque la realidad es que es exactamente igual a la otra. Está cool. Oversized, pero cool. Como pueden ver... La cosa esta sirve para... O sea, cumple su cometido. Pero... Definitivamente... No sé si pensar que es un oso. Porque... Es un oso con sus orejas bastante separadas. Bastante. Te podría decir... Que la caja fue... La caja no. El wish haul... Fue un win. Esto me sirve. Esto no. Yo creo que esto fue lo único. Esto fue lo único. Que fue un gran fail. Todo lo demás está cool. Te gané wish. Te gané. ¿Qué? 3